Bienvenidos a Cine en 24, yo soy Oscar Bae y te invito a que me acompañes en los siguientes minutos para conocer los estrenos de este fin de semana. Esta semana se estrena El Bombardeo, película protagonizada por Bruce Willis que nos muestra una historia situada en la segunda guerra mundial y en donde un coronel de los Estados Unidos debe enfrentar a los mejores pilotos. De acuerdo con la trama, Jack es enviado a China para buscar operadores de naves aéreas. ¿Con qué finalidad? La primera es luchar contra Japón pero también tendrá que llevar un decodificador de mensajes y entregarlo a las fuerzas norteamericanas. La cinta cuenta con impresionantes tomas de batallas en el aire y retrata el conflicto bélico desde un punto que pocas veces se ha visto en el séptimo arte, además de estar basada en hechos reales. Veamos el avance. ¡Vamos! ¡Vamos a llegar a la hora de poder de enfrentar los japoneses! ¡No! Nada de ustedes nuevos entrenamientos te van a salir y tomar todas las cintas que están dai dos. Además, el aire no está bien personal o equivo. Otra opción que también se estrena es la comedia francesa Hombres al Agua, la cual nos narra las vivencias de un grupo de hombres que se enfrentan a la crisis de los 40. Se trata de varones que atraviesan los 40 años de edad, quienes buscan algo que realizar antes de seguir avanzando en sus vidas, situación que los llevará a vivir un sinfín de dificultades y a sacar lo mejor de sí mismos. Juntos deciden formar el primer equipo francés de natación sincronizada masculino, aprendiendo a ignorar a las burlas y desafiando estereotipos gracias al trabajo en equipo. Atención seguidores de 24 Morelos, tenemos 10 pases sencillos para que disfrutes en Cinépolis de Galerías Cuernavaca de la película que quieras. Lo escuchaste bien, la película que quieras, puede ser Avengers Endgame o la que tú elijas. ¿Cómo ganar uno de estos pases? 1. Regálanos una reacción en esta cápsula y compártela. 2. Tómate una foto con alguna máscara, disfraz o algo que represente a tu superhéroe favorito, por ejemplo el escudo si tu personaje es el Capitán América. Incluso puede ser de DC Comics para que no te confundas como Ana Bárbara. 3. Déjanos la fotografía en los comentarios junto con tu nombre completo y las primeras 10 personas en hacerlo serán las ganadoras. Las películas que también se estrenan son Agente 00 Gato, Nosotros, Ni en Sueños, Nadie Sabrá Nunca, en los 90, Witkin y Witkin, Un fotógrafo y un pintor, además de Hombres al Agua. Tal como te mencioné en la cápsula anterior, la película Avengers Endgame lideró la taquilla del pasado fin de semana, recaudando la jugosa cantidad de 597.2 millones de pesos durante su debut gracias a 9.1 millones de asistentes. Pero eso no fue todo, pues también se convirtió en la cinta con mayor recaudación durante su estreno al recaudar 1.200 millones de dólares a nivel mundial. En segundo lugar aparece La Maldición de la Llorona, la cual con dos semanas en exhibición acumula 158.7 millones de pesos generados por 3 millones de espectadores. Y en la tercera posición nos encontramos con No Manches Frida 2, comedia mexicana que se niega a abandonar los primeros lugares de taquilla. Hasta el momento ha acumulado 276 millones de pesos y ha sido vista por 5.5 millones de personas. Te invito a que me dejes tus comentarios en este video, además de compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escribirme a través de las páginas de 24 Morelos, Edomex, CDMX y Puebla, además de mi Facebook e Instagram en donde me encuentras como Oscar Bae. Sigamos descubriendo mundos y épocas a través del séptimo arte. Nos vemos en el cine.